Y a propósito de medios, luego de un receso obligatorio, comenzó a transmitir de nuevo el canal de televisión estatal en Grecia. El nuevo canal griego de televisión pública, EDT, comenzó a transmitir noticias después de más de dos meses en el que el gobierno cerrara el canal ERT, que era como se llamaba anteriormente. 2.700 empleados de ERT fueron despedidos en junio, pero continuaron haciendo programas para internet y para transmisiones satelitales. La coalición del gobierno había cerrado el canal argumentando que su costo era demasiado alto, sobre todo en momentos de crisis económica. En este nuevo proyecto ya han empleado a más de 500 personas con contratos de dos meses.